más me interesa virus contra momo es el combate que más me interesa yo a momo les tengo mucha fe chicos momo lo va a reventar lo va a reventar lo va a reventar a virus perdón virus bueno amigos estamos con el tercer combate del día de mañana a mi izquierda virus virus me has dicho que vienes de chinardo vengo en representación de todos los chinardos que detonó momo vengo a representarlos y que a poder hacer la culminación del acto a mi derecha a mi oponente no está mal no como estás todo bien bien muy bien muy bien sí que te parece el disfraz de virus no yo creo que es un mecanismo autodefensa como para que yo no haga lo que vea este mañana que va a hacer mañana momo lo que va por ese lado crees entonces que virus está un poco preocupado un poco muy preocupado y yo creo que puede ver el vídeo que subió ayer debería estar la cosa es que no estoy suscrito a tu canal no sé qué tal lo haces sinceramente supongo que será un vídeo de manoplas y esquivar cuatro churros no mañana vemos como mañana vemos mañana y no no es que que añadir o sea tú habéis visto toda esta tensión que hay aquí que se ha generado en un momento no ahora ahora de verdad o sea como visualiza lo que va a pasar yo creo que va a estar muy guapo o sea creo que va a ser un capítulo muy importante en nuestra vida y igualmente no solamente para momo y para mí sino para todos los boxeadores y toda la gente que estamos aquí va a ser guapísimo y tu momo como visualizas lo que va a pasar mañana como te lo imaginas yo creo que sí que que va a ser una de las mejores peleas sin desperticiar al resto no pero creo que hay mucho hype con respecto a esta pelea hubo mucha preparación de ambos la verdad que el sacrificio se notó el trabajo se notó la mejora se notó y y bueno nada es como yo en estos aspectos mucho no me gusta hablar me gusta más vamos a ver qué pasa sí pero momo a mí me sorprende porque tú al final eres la definición de la sangre caliente eres la definición incluso podríamos decir de la clase obrera es la definición de la calle la humildad a la reaccionas a mí no se tuvo rebena a mí me ha sorprendido ha venido de chino y te ha dicho que el nivel de tu vídeo no está suscrito cierto que ahora tirar la del políticamente correcto a mí me ha sorprendido no no pero a ver primero vamos por dos partes si no ve mis vídeos como sabe las palabras quedan yo te puedo decir ahora soy el mejor del mundo soy el peor del mundo mañana te voy a matar mañana me vas a ganar pero fin y al cabo lo que pasa es a ver yo veo el ambiente bastante calentito yo quiero preguntarte virus entonces cuál era la finalidad del disfraz y porque te lo has quitado tan rápido por cierto para romper un poco el ambiente había traído también algo de comida argentina dulces argentinos por aquí se apetecía he traído alfajores he traído un poco de todo si queréis pasar por aquí dulces si te apetecía aquí he traído un poco de todo también bueno que una gotita de amor de mí para ti te quieres dar alguna a los jueces de esto creo que lo más bien calor de eso sí lo más argentino es una cosilla una cosilla traído a los jueces como es traído a los jueces los jueces mañana con el espectáculo se van a creo que lo mejor que les puede pasar a los jueces es el espectáculo crees que los quiere comprar ahora mismo en ningún momento he traído aquí de todo no creo cuánto te ha gastado no no si ya lo compré que piensas esto la verdad la verdad que está bastante bien momo venía a ganar la batalla psicológica y le están haciendo un descanso que a lo mejor tiene que dormir una semana esto es jesucristo por si no lo sabes perdona momo que ibas a decir no lo que yo voy a decir es que a mí esto no cambia en nada que uno se quiera ser mi amigo el empático o lo que sea tiene que entender que puedes regalarme un alfajor puedes decirme te quiero te amo me encantan tus anécdotas lo que sea si yo para ganarte tengo que hacer algo no me esto ya me imagino dónde va a terminar y entonces no sé estas cosas a mí me parecen payasadas y yo me tomé muy en serio tres meses y medio así que como te digo no tengo ni que traer regalos ni vestirme de nada y yo lo que hago lo hago boxeando lo voy a hacer boxeando esto es la velada esto no es de masterchef ni ni next ni el cupido acá vamos a repartirnos piños vamos a ver quién es más piola de hecho si llega a la final no es de masterchef pero pero también te ganó reven que ibas a decir bueno yo quiero preguntar a virus cómo lo llevas tú tenías unos meses más de entrenamiento que momo también partidas de primeras de un físico más trabajado porque bueno llevo toda la vida pero mambo en cambio pues estaba en un momento tampoco muy sedentario pues estás bien físicamente pero no de esto crees que si pierdes sería un momento muy duro para ti yo creo que no podría dormir durante varias noches no me refiero si pierdo no soy boxeador profesional al final somos aquí bueno vamos a hacer contenido lo veo guay si pierdo pues bueno igual no me quita el sueño durante unos días pero pero he perdido a ver virus sinceramente entrenaste el año pasado has entrenado este año eres más alto que él más grande bueno deportista profesional perder contra momo con menos entrenamiento o decir bueno creo que ha tenido a ver si empezaste en abril eso es mentira para empezar y lo segundo con un 0-2 es casi un poco el meme de la velada con todos mis respetos con un 0-2 hay que subirse al ring para para verlo ya claro pero yo no te digo que no hay que subirse al ring pero decir que casi te daría igual virus lo veo un poco raro no es que no me preocupa no me refiero no me quita el sueño haber perdido en boxeo sinceramente si fuese sándor sándor tú como lo vivías no sé yo te voy a hacer una respuesta esa respuesta ya es mucho frío papi se sincero entre la respuesta es más grande y más fuerte vienes de perder y te ganas o sea eres eres un maldito no es mucho frío esa respuesta muy mal para que se te dé la vuelta pero es que momo está ahí ahora hoy o sea había estado como en la parte de arriba sabía hasta calladito yo creo que eso lo está poniendo nervioso o sea crees que porque según escuchado va a venir una fanática de argentina una armada argentina que no tiene ningún tipo de sentido te preocupa todo ese apoyo que va a tener es imposible en apoyarlo está bien pero a mí se me haría raro ir a argentina y estar solo y es bien que por lo menos tenga amigos familiares y demás a mí me toca la más difícil eso está claro tiene otro país no tengo una velada detrás no tengo la experiencia de que yo estoy seguro de que todo este proceso que viví si hubiera vivido esto dos veces en la segunda vez no hubiera cometido los errores que cometí hubiera estado en otro nivel mucho mejor que en el que estoy me toca estar lejos de mi casa con todas las dificultades que uno tiene él es más alto como dice bueno todas las cualidades todo lo que se venía hablando ya pero sinceramente bueno me chupan dos huevos porque una persona que entrenó tres meses si se sube al ring con vos que yo siempre lo dije yo prefiero pelearme siempre con uno grandote pero no hubo un loquito de mierda entonces si estás si estás preparado para pelear con un loquito de mierda nos tenemos que subir y vamos a ver que tiene más huevos esto no se pasa de claro que si claro que si a ver que tiene más huevos loco cuando me manejaba que iba al colegio donde me tenia y me decían che vamos a pelear dale vamos fuera no tengo que decir más nada no te voy a matar y que esto y que el otro vamos fuera y afuera se resuelven las cosas y claro que si esa es la manera con la que yo viví la velada y yo me entrené tres meses y medio y mis armas están acá en un chocolatito con esto es una comida papá de mierda no con esto dirás payasada mañana lo vemos te consideramos un un loquito de mierda si claro claro que si papá me decías vamos a hacer un mundial de water polo y empiezo a entrenar water polo me decís vamos a un mundial de ping pong empiezo a jugar ping pong me decís ahora vamos a ver quién ti quien mea más lejos que el otro y empiezo a mear más lejos que el otro me suba a cualquier lado y no me importa perder me importa competir y considerando que eso no se puede entrenar verdad un poco la actitud que tú tienes que entrenar un montón hay cosas con las que uno no nace y ya está si vos no tenés el fuego adentro si vos no tenés coraje si vos no tenés que yo no digo que no los tenga cada quien saca saca eso dentro suyo a su manera pero que yo lo tuve desde el momento que nunca pelé nunca entrené nunca hice nada tres años y medio no haciendo nada y me subo a un ring bueno eso demuestra que no tengo por qué hacerlo porque no soy boxeador no tengo que exponer la corona no tengo que ir a pelear por nada que lo que sándor tenga que hacerlo porque él se vive de eso y es su vida es entendible pero una persona que no lo tiene que hacer no 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 es necesario video tú has dicho que empezaste a entrenar en abril sí cuatro y esto lo sabías quizá bueno febrero febrero porque es cierto que 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 fuiste el más tarde no porque esos dos meses casi de de espera fue buscar piso en barcelona y al final encontramos en la primera semana de abril entre una cosa y otra en andorra al final no pude entrenar y me esperé ya a hacer el entrenamiento entero con con césar el virus que piensas de los comentarios de momo o sea a ti momo te parece un tío que está loco bueno loco no pero las ideas claras las ideas claras tú crees que eso después en el ring mañana puede puede influenciar el estar un poco más loco el que creas que no somos lo que decimos sino lo que hacemos mañana tiene nueve minutos para demostrarlo si realmente lo que dice lo va a cumplir mañana puede hacerlo pero crees que momo es más de 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 boca que de realidad o sea nivel de vendehumo no lo he visto no lo he visto yo creo que no tú crees que es una persona que yo creo que si lo hace mañana tiene la oportunidad de demostrarlo con otro rival virus hubieras empezado a entrenar antes o hubiera sido lo mismo hubiera sido lo mismo o sea si hubiera sido jägger hubieras empezado el 4 de abril también sí sí lo que hubiera sido cuando martínez 4 también o sea que no que no podías de hecho no habría entrenado ya directamente momo como notas el cariño de la gente argentina he visto muchos medios que te están entrevistando mucha gente que quiere hablar contigo estamos hablando de toda la cantidad de streamers que están viniendo también a apoyarte que son una barbaridad te sientes arropado por tu país no sin duda pero no sólo lo diría por mi país lo diría por la gente muchos españoles sería injusto decir que españa no me no me apoyó no me bancó españa fue mi casa todos estos meses entonces si los argentinos vinieron un montón un montón de argentinos me sorprendió un montón de colegas que vinieron y me dijeron amigo vinimos a verte a vos que venga al visa que venga duco que venga coscu los pibes de la esquina fer palacio de amigos vinimos a verte a los pelear para mí es es súper importante y obviamente que es un armable filo porque te mete presión de decir no quiero defraudar a mi gente no te sentís muy bien a mí me anímicamente me ayuda mucho porque cuando estás tan lejos de tu casa y no ves a tu familia que vivís procesos de este tipo no te lesionas y donde te pasan cosas malas y a veces quiere estar acompañado por alguien no está ahí aparece un amigo como coscu que faltan 20 días para la pelea y se sienta a hablar como dice hermano si ganas ganas y si perdés perdés igual eso fue lo que lo que más me ayudó pero creo que toda la gente en general fue fue algo muy positivo y yo lo único que puedo decirles es que a ver no es como lo dije el primer día yo no les puedo garantizar un resultado de que voy a ganar o voy a perder él va a hacer su pelea yo voy a hacer la mía y va a ganar el mejor eso está más que claro pero yo me comprometí a dejarlo todo y de tres meses de tres años y medio a no hacer nada bajé 12 kilos y 12 kilos abajo no es que dije algo que no iba a hacer lo hice dije me va a romper el culo voy a dejarlo todo lesionado no lesionado tres lesiones diferentes y acá estoy y no digo me voy a bajar no me bajar no voy a pelear como este sin excusa sin argumento si gano gano si pierdo pierdo pero el que no hace nada el que no compite no se equivoca no pierde pero tampoco gana exactamente exactamente la pelea de en peso habéis pactado algo menos de 82 kilos menos 82 kilos pero hay algo que quieras añadir porque te he visto bastante concentrado un poco un ambiente de tensión sí no yo creo que este combate tiene bastante tensión de por medio creo que los participantes estáis haciendo vuestro papel para que haya aquí tensión uno con los chocolates el disfraz y el otro pues que quiere matarle vamos a ver cuánto pesan vamos a ver si han cumplido lo establecido algo que quieras decir a la gente que te está viendo y apoyando tus últimas palabras antes de subirte al ring no yo le quiero agradecer a a mis entrenadores a javi oiane a valen a julie mi nutricionista a todos los que me ayudaron en este proceso porque momo es un equipo como no es momo si si momo hubiera llegado y hubiera querido entrenar para llegar a esto nunca lo hubiera nunca lo hubiera logrado de hecho bueno agradecerle y bay y a carmen y a toda la organización porque también estar en un evento como este somos privilegiados somos unos iluminados de poder tener una posibilidad como esta y decirle a la gente que bueno que les pienso dar en lo mejor de mí y sinceramente en otro momento el resultado me hubiera marcado mucho más hoy obviamente saben que yo solo me importa ganar pero pero si hay algo que quise demostrar en todo este proceso es que en la vida uno no siempre va a ganar y uno no siempre va a perder el tema está en el ímpetu que va a poner uno para conseguir una u otra cosa y si vos haces el sacrificio si vos trabajas si vos no te defraudas a vos mismo que fue lo más importante que viví en este proceso de decir no me quiero defraudar a mí no me quiera dormir y decir hoy llegué con 88 kilos recontra pasado y con un resultado que con un resultado en la báscula que puede ser injusto entonces es un mensaje para todos de que si uno puede puede hacerlo cualquiera y que gracias por el aguante por el apoyo de todo este tiempo sin importar la nacionalidad sin importar de quiénes somos y que está perfecto si quieren que gane víctor o si quieren que gane yo esto es un deporte aprendí que es uno de los deportes más lindos que hay una vez que lo practicas como preparándote para para hacer lo más cerca de amateur no porque no somos ni materna y profesional pero entrenamos como tales y bueno nada simplemente agradecerles cuando ha hablado tanto que es eso es eso lo que quiero decir a césar por acogerme en su gimnasio he sido uno más han sido dos meses y medio tres meses muy bonitos en mi vida la verdad es que se me queda aquí en el corazón a toda mi familia a jon por aguantarme a todo mi equipo sobre toda la gente que que espera lo mejor de esto que que al final es un show que al final no somos boxeadores profesionales ni siquiera mater y que estamos aquí para hacerlo lo mejor posible pues virus momo podéis ir a cambiaros y después a la pesa si tuviese que apostar por un combate que tuviese la probabilidad de acabar antes del límite este sería uno de ellos este sería que es que es que es acabar antes del límite antes de la campana del sí sí antes que no llegamos a completar los tres asaltos del tercero es que están en un peso que los golpes duelen 62 kilos ojo claro que no es una broma ya bueno es que había gente arriba antes de ir con el con el pesaje bueno ya está momo preparado pues vamos a ir directamente con con todo no está virus preparado momo también y momo si quieres ir tú el primero vamos a ver con el albornoz de la selección argentina muy patriota representando ahí va jerónimo benavides salvador 80 850 otro que ha cumplido mierda momo mierda que es capo bajo de peso y ahí va virus ay virus está marcado terrible terrible tan fuerte uff bajas vuelves a subir qué pasa está haciendo trampas salvador 78 950 mierda está atallado virus está atallado 79 contra 80 prácticamente el mismo peso entre virus y momo que podéis tener el último cara a cara para la última foto así podéis seguir las indicaciones de salvador con prácticamente el mismo peso 79 kilos contra 80 en uno de los combates de la noche nooo mirá mirá jajaja dios dios fuerte mañana que van a dar de hostia nooo no no salvador salvador que se baje del ring mañana porque igual yo a virus lo veo muy confiado eh a virus lo veo muy confiado pero momo momo estamos con vos momo o sea no importa gana esa pierda y estoy con vos o sea olvidate qué sí el virus está remarcado y... momo lo va dejar más marcado todavía ibai competitive joder joder nooooo nooo que bueno que salga pero por favor momo ¿Que estará fechando ahora contradiction? a los chavales otra vez desde arriba mirando porque estaría la cosa caliente ardiendo y ya está salvador ya está eh yo creo que ya está ya está separa 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 Se para porque terminan, terminan Terminan, terminan, terminan Tocaron, se caló Se para, se para Salva, salva, mete la mano Salva, hazte una foto con ellos Salva Madre mía Madre mía No tiene nada de sentido Lo que acaba de pasar aquí Madre mía Y virus Madre mía O sea, aguantando Mañana cuando suene la campana y empiece este combate No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar, pero… Es que esto es solo un Nada, un pequeño postrecito de lo de mañana Es que esto es nada Esto es nada, pero ni un Es que no es ni un teaser de lo de mañana Es que no es ni un entrante Es como cuando un cantante te pone 3 segundos de la canción Es que ni 3 segundos, porque al menos ahí Estás viendo la canción, el combate Y me dicen, atención, hay Más de medio millón de personas